qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del cruz azul versus el américa sin duda alguna el partido de la gran jornada que se jugará en el estadio de el cruz azul será un partido donde el equipo de el cruz azul tendrá que jugar este partido importantísimo ante el américa un partido donde cualquier cosa puede pasar pero como todos sabemos el equipo de el cruz azul buscará ganar este importante partido vamos a ver qué pasa en este partido el equipo del américa viene de perder 1 por 0 ante el equipo de el pueblas así que será un partido donde el equipo de el cruz azul buscará una importantísima victoria ojalá que gane el mejor en este gran partido que jugará estos dos equipos bueno este partido se jugará a la hora 9 de la noche hora de méxico bueno donde ver el partido del partido lo pueden ver en tu dn y es bien bueno vamos a ver quien gana entre el cruz azul y el américa hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscríbanse activa la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo